muy buenas tardes amigos de autoscris espero se encuentren muy bien en esta ocasión les enseñaré porque la aguja de mi temperatura no está marcando correctamente a veces vibra o a veces simplemente se queda donde está vamos a abrir el switch para mostrarles que no sube la temperatura bueno obviamente si sube la temperatura pero no la marca ahí está encendido el carro de hecho ya tiene unos tres minutos que lo habíamos encendido para que se calentara un poco pero pues no sube nada este problema la gente pues tiende a tenerlo bastante ya que el problema es este la solución es muy sencilla pero pues a veces la gente pues no lo sabemos o no lo sabíamos y lo llevamos al taller y gastamos pues que los 200 pesos que los 100 pesos ya saben no bueno pues les voy a enseñar cómo vamos a solucionar este problema nos vamos a ir en la parte donde está nuestro motor y vamos a continuar una vez colocados aquí enfrente vamos a buscar lo que es nuestro conector que va siempre de este lado las mayorías de veces por aquí se encuentra en el blog del motor los chevys siempre lo van a traer aquí va la tapa del árbol y de este lado en una tierra van a encontrar lo que es un conector como este miren esta es nuestra falla si logran haber el cable azul que está suelto el conector este que está aquí pues está pegando ahí con cualquier cosa ya que cuando el vehículo está en marcha pues se zangolotea y empieza a pegar con alguna tierra y por eso se mueve la aguja para allá y para acá o a veces pues no marca nada aquí ya tenemos el conector es este siempre va a estar de esta manera y lo vamos a volver a conectar en el blog del vehículo vamos a identificar en dónde está nuestra tierra por lo regular siempre está imantada para que para que agarre yo les recomiendo empezar del lado derecho o lado izquierdo vamos a identificarlo en nuestro caso pues nuestro aquí está nuestro aquí va conectado miren espero se alcance a ver aquí está es esta pieza aquí es donde va a ir va a ir conectado le voy a poner le puse el flash para que se para que se vea aquí aquí está vamos a tomar nuestro cable y lo vamos a poner nuevamente de esta manera hasta que haga un clic ya que hay que hay que agarrar la posición correcta me es incómodo porque pues estoy grabando con una mano y con la otra lo estoy haciendo ahí está ya quedó el conector vamos a ir a la parte de enfrente para checar que ya nos está dando una lectura correcta este nuestra nuestra aguja de la temperatura pues bueno ya aquí estamos vamos a abrir el switch de inmediato se va a estabilizar nuestra aguja ahora para que vean que funciona el procedimiento lo vamos a dejar prendido vamos a desconectarlo y vamos a ver cómo la aguja baja para que vean que pues todo lo que aquí subimos es realmente este útil para ustedes es nuestro nuestro nuestra finalidad de que a ustedes les sea de mucha ayuda a nuestros vídeos nosotros se los agradecemos siempre en nuestro canal y pues lo único que les pedimos es que se suscriban a nuestro canal nos regalen un me gusta para seguir haciendo nuestro trabajo vamos a seguir vamos a seguir con el vídeo vamos a vamos a encenderlo listo nos vamos a ir a la parte de enfrente vamos a desconectarlo listo vieron cómo dejó de trabajar y el vehículo sigue encendido vamos a acelerar para que escuchen el ruido del motor entonces esa es nuestra nuestra solución a este problema si tú si tu aguja se sube y se baja solita es porque está pegando con otra cosa y marca de ron recuerda que esto es muy importante que lo tengas bien ya que puede evitar un problema mayor como que se doblen las juntas o bastantes cosas ya que se te caliente el vehículo es muy importante tener en mente en este está la temperatura que esté que esté bien espero te haya servido de mucho este vídeo te suscribas a nuestro canal somos autoscris y que pasen buena noche